1, 2, 3, te toco Bueno, pues ya le están preparando el traguito al Alex No enjuepuya Agresivo, va Este te quiere quemar la panza, vos Agüepu Tres toritos después ¿Cuál es la soda aquí, vos? A saber ¿Esta? Dale pues, sin aturrar la cara Salud por el fondo ¿Número cuarenta? Tenta Ah no, treinta Fondo, 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 fondo No hombre, no Es la gaseosa No, es la gaseosa No, 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 dale, dale No, ahí está, aquí no va, aquí no va No, no, ¿Cuál es la gaseosa? No, esta es la gaseosa Ese loco hijo del demonio lo logró Gran bolochuco, va Genia, aturró la cara Sí, gran bolochuco, va Muy bien, cabeza de bolo Es que dice que, mira Mira, dice que a tu chiquito se lo trajiste Él quería un grande Eso, eso no es Otro, otro, otro Eh, dale pues, otro Otro Solo el último Ni el video voy a poder terminar Mira, una vez al año Una vez al año No hace daño Una vez al año No, lo que pasa es que Mirate que ni al final va a haber este video Alex, no Uno, haceslo más poquito Haceslo más poquito Mira, mira Más chiquito, te lo voy a hacer Ya que están grabando Mejor está cada uno Si no A Juancho Va, va A huevo, a huevo, a huevo A huevo Juancho Vaya, hey No, Juancho No creo que te rajes No creo que te rajes No, no creo Chiquito Uno chiquito Uno chiquito ¿A qué le está levantando la mano? Ay, yo dice Eh, 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 yo dice ¿Qué pensás? ¿Qué pensás dando tu opinión? Sin comentarios Sin comentarios Comenten gente ¿Qué piensan? Del dúo dinámico Yo, bravo ¡Vaya! Otro cerote tonto ¡Vaya! Vamos, vamos del pack tenner Ahí, ahí, ahí La siguiente Vaya, aquí ve, aquí ve La siguiente Vaya, vaya, vaya Fondo, fondo Fondo, uno Solo para el video Solo para el video ¡Vaya! ¡Aprendanme! 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 ¡Echalo! ¡Vaya! ¡Esa es la bulla! ¡Esa es la bulla! Hey, aprendanme, aprendanme No, dale vos, después voy yo Después voy yo Te va a ganar ella Dale vos, y se vive Hey, dale No, yo me lo voy a echar No, no había nada, solo gaseosa No, no tenía nada No, no tenía nada Gaseosa Mira, gaseosa era la que tenía La paja hizo Sí, hizo la paja, ve Echarle un poquito ¿Quién vale? Bueno señores, hoy se va a ganar con ella Veamos Qué vale con esta juventud Oye, después de vos quedo ahí No, yo no he dicho nada Yo no he dicho nada No Lo que graban Va a tocar Mi turno, mi turno ya estuvo Lo que graban Ya sabes Ya por último Después te va a tocar a vos No, ya mi turno le va a pasar No, no, no No, no No, no No, no Ya se dio la vuelta Vamos a ganar Sí Vaya, dale pues Dejele, dejele, dejele Para que aprendan que haces Dejalo, dejalo Dejalo Vamos a ver Esta magia Diablo, señorita Diablo, señorita Ah, por eso No, pero voy a tomar Ah, vaya Ahí sabes Eso Dejele, dejele Dijeron que lo que graban Así que sale huevo No, no, no No, no ¿Vos estas grabando? Dale, dale Ahorita ya no Y que tiene Dime Y que tiene de malo Ah, falta Ya la cago Miren Miren Gran bollo ¿Qué es? Miren No, estoy mintiendo Miren Esta es 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 Ay, papá Si lo saborea Si Es que si lo saborea Ya la cago No, no, no Dale, dale, dale Dale No le hago huevo Muy bien Cabeza de bolo No, no No, no No, no Va, hijo de puta El otro también Va Va ¡Echalo! Ya se le veo, todos lo hemos pasado No, ya le dije que no No, no, no ¿Ya andas activado o no? No, entonces que hagan penitencia Los dos sí, por no hacerlo, tienen que hacer algo Ah, que vaya va Sí Que vaya va, pasen al centro No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Así pienso Sí, sí, pienso Se calló, se calló Ah, se calló chusco Ah, se calló chusco No, no Tienen el video, vamos a poner el perro evitando No quiere participar en nada No quiere participar en nada No, 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 ese es paja Eso es chiquillada Sí No sabías eso Espera ¡Pum! No, no Va, va, va 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 Juan, vení Vantáte pues Juan ¿Quién va a comenzar pues? ¡Va! Vaya, vay Váganse Váganse, vay Váganse Solo dijeron huevo ahí Va Juan ¿Me dieron, qué dieron? Me dijeron huevo ¡Va! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vaya, pon eso sí! ¡Vaya! ¡Vaya el primer participante! ¡El nuevo, mi gente! ¡Va, Dani! ¡Es cierto! ¡Se siente realizado en estos momentos! ¡Se siente realizado! ¿Te gusta el huevo si o no pe? ¡No! ¡Pues sí! ¡Chale! ¡Ya la cagué! ¡No! ¡Todo! ¡Todo tiene que ser! ¡Eh! ¡Nosotros nos tomamos todo el trago! ¡Todo tiene que ser! ¿Para qué querés? ¿Huevo o bailar? ¡No bailar! ¡Todo es el huevo! ¡Es que mira a Juancho! ¡Un solo trago dale! ¡Para que no lo saborees! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Si lo saboreas la vas a cagar! ¡No mames! ¡Que asco! ¡No mames! ¡Que asco! ¡Eh! ¡Ya te cumplí o no! ¡Eh! ¡Vaja! 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 Le hizo huevo! Le hizo huevos! ¡Le hizo huevos! ¡Le hizo huevos! ¡No! ECHALO Dale, pues ya sin tanta paja, pey Ya, ya, mucha paja, ya mucha paja ¡Hacele, pey! Ya no lo estás con ella ¡Hacele! ¡Ya mucha paja! ¿Solo el zumo? ¿Qué habla? ¿Solo el zumo ha sentido? Si está fuerte esa imagen ¡Desgarradora! ¡Ya sin tanta paja, pey! ¡Ya mucha paja! ¡Ey! Nadie hable que le haga huevo ella ¡No! ¡Como no! ¡Toro con placer! ¡Ay! ¡Gran honor! ¡Alex! ¡El huevo de la harina! De gallo es eso, pey 3 horas más tarde 3 horas más tarde Y no, me lo he tomado y lo he visto ¡Mierda! ¡Ay, papá! ¡Laxación! ¡Laxación! ¡Ya ni le voy a poner nada, yo! ¡Ajá! ¡Ya va al natural! ¡Dale, pey! ¡Cuéntense! ¡Cuéntense! Al final vamos a quitar el palo mejor ¡1, 2, 3! ¡Echalo! ¡Echalo! ¿Tanta paja para eso? ¿Tanta paja para eso? No, yo quería que viera Habló como 20 minutos ¡Pero lo tomo todo! No, lo he hecho todo Alex tiene que hacer un tiktok vivo ¡Está vivo! ¡Ey, Alex! ¡Alex! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Hacele primero! ¡Que le haga huevo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Sí, que le haga huevo! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Que hagamos tiktok en vivo! ¡Que hagamos tiktok! No, pero yo no sé cómo se hace ¡Ahhh! ¡Me gusta ser tiktoker! Yo veo que es un tiktok Yo veo que es un tiktok ¿Cómo que no sabes? No, yo, yo haciendo tiktok ¡Ahhh! ¡Hacele! Hace un tiktok ¡Hacele! 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 ¡Mire! ¡Esperto, ve! ¡Que le haga huevo! ¡Ey! ¡Esperto, ve! ¡Esperto, ve! ¡Mire, mire! ¡Esperto, ve! ¡Esperto, ve! Pero... ¿No lo sigan? ¿Por qué no quiere hacer nada? No, porque... ¡Esperto en tiktok! ¡Dale, dale! ¡Vamos a vacilar! ¡Mueve, mueve! ¡Quiero ver tu culo rebotar! ¡Ahhh! ¿Le haga una stripper a ella? ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡ bureaucracy! ¡Eh! 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 ¡ 차 começa! Ahora sí viene lo chido Dale Dale ¡Lossos! ¿Atracando un bloque? ¿Puedo decir para ella? ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Voy de espalda! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Me van a censurar el video! Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? Para Facebook lo quiere, dice. ¡Ahí está el reto ya! ¡Sí! ¿En el borbo? ¡Mira! 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 ¡Va! ¡Es muy fácil para vos! ¡Para abajo! ¡Eso no! ¡Atajo de maricones! ¡Atajo de afeminados! ¡Atajo de afeminados! ¡Que le baile a Juan! ¡Que le baile a Juan! ¡Bailale Juancho! ¡Bailale Juancho! ¡Bailale! ¡Bailale! ¡V** vale verga con esta juventud vos! ¿Estabas sentado? No, 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 al Juancho ¿Has ido bailando? Juan, ¿estabas sentado? ¿Por qué te levantaste? Ahí en la esquina, bajalo, en la esquina Va, se hace un reto, yo después haces el estilo uno Va, 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 va ¿Anda a toparlo, pez? La tóqueme de pesca y es muy... Ay, me voy a decir Yo no quiero que le ocurra nada Si No, pero ahí cuando llevo así, la lucra todo Otro cerote tonto ¿Ustedes son equipo? Sí, con el día de salvador, ¿tienen que hacer algo? Yo hoy del día de salvador ¿Los? El pezín Stephanie, con el reto pues ¿Qué le bailas a Juan, chombebo? ¿Este video va a ir en dos partes o no? Vale, en tres Si No es cobia, porque ya va a durar bastante Ah, ya va, empezando Se alegró con bailarle a él Ajá ¡No! ¡Vame si yo no tomo el café! ¡Ahhhh! ¡No te la hago vos! Gracias por ver el video.